Oye, dime. Dime. ¿Escupe, escucha? Sí, hermano, sí. Esto está explotado aquí de coronavirus. Hay 26 casos que son del cuadro de esa guardia de unidad de acampamento. Hay tres casos, tú me entiendes, que son de aquí, de la prisión del Área 1. Hay un caso que es de la preventiva. Ajá. Y este es militar en total. ¿Ok? Sí, ven acá. ¿Quién habla y lasa los pies? Dale, sí, hermano. Óyeme. Dime. Ajá. Lo están escondiendo por allá, por Sandino, por allá, en un motel que está por allá, por el pueblo de Sandino. ¿Oíste? Ajá. Ve acá. Hay cuatro casos ahí, me dijiste. Aquí hay cuatro aquí en el Área 1. En el Área 2 de la preventiva salió un caso ayer. Hay también un guardia aquí, un militar aquí, un reeducador. ¿De qué prisión tú me estás hablando? ¿Eh? ¿De qué prisión? ¿De qué prisión qué? Tú me estás hablando. Oye, ¿de cinco y medio, hermano? Sí, yo lo sé, hermano. Yo sé que tú estás preso, pero el mundo no lo sabe. Dime. Dime. Que yo te estoy grabando, por eso te estoy preguntando. Eh... Veintiséis casos allá de... 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 de cuatro estaduanas de la unidad de Zona Campa. Me sigue teniendo más casos para que sepan. ¿A quién? ¿Me estás escuchando? Sí. Ya, ya, hermano. Oye. No. 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 Sí. Vamos a ver. Gracias.